Hijo Ahí va, ahí va ¿Quién salió? Ahí va, va al 7. 11, 3, 11, 11, 12, 12 Esto me abrió, sí Y a 12 máximo ¿Quién está tomando? 6 clavaditos No, yo he tomado 8, sí Yo le tomo 8 Y tengo las parciales Yo te lo digo Ahí te tiro Ahí te tiro ¿Quién es así? Y le extraño Sí, está rematando ¿Cuánto va a montar? ¿Qué es lo mismo? 11, 4, pero no está la meta ¿Qué es lo mismo? La meta 41-4